Estambul es la puerta entre Europa y Asia. Es ventana que se asoma a dos mundos y punto de encuentro de siete jóvenes y experimentados cazadores. Ellos representan diferentes destinos y culturas de Europa y con una ilusión en común. Han llegado hasta aquí como elegidos para comunicar en directo y a miles de seguidores en todo el mundo, lo que ocurrirá durante los próximos días en torno a una nueva y única experiencia. Cada uno de ellos serán partícipes y dueños de Bericudgar, bajo su propio prisma, la caza sobre los grandes e indómitos paisajes nevados de la Turquía más escondida. ¡Gracias! Ok, 10.30 de la noche, hemos llegado a Ankara. Estamos viviendo una de las experiencias más emocionantes que puedes sentir en todo el mundo. Hoy estaré 7 días con 5 personas aquí en Ankara, en el área de la Ankara de la Wild Boar en el área de El Panño, porque comenzaremos ahora, Wild Boar Unlimited. Hacer un capítulo en la Turquía después de los grandes wild boas. Nos encontramos cerca de la localidad de Kursunlu, provincia de Kankiri, a unos 140 kilómetros al norte del aeropuerto de Ankara. Un grupo de siete cazadores nos hemos desplazado hasta aquí desde distintos puntos de Europa porque esta es una de las zonas de Turquía que está siendo más castigada por una sobrepoblación de jabalíes sin precedentes. Durante los próximos cuatro días nuestra misión será tratar de dar caza al mayor número de cochinos posibles con el objetivo de contribuir a equilibrar la población de jabalíes de la zona y salvar las cosechas de este año. ¡Gracias! 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 ¿Vale? Antes de llegar a la zona de los daños el gobernador de la provincia quiere conocernos y darnos la bienvenida. Aprovechamos la visita para descubrir su pueblo, sus costumbres y su lugar de oración. Conocemos a sus gentes y recorremos sus calles. La hospitalidad de los musulmanes es una de sus grandes cualidades. La acogida no puede ser mejor. Los habitantes de Atkarakalar llevaban semanas esperando ayuda para combatir este grave problema que tiene en jaque a todo un pueblo, cuya principal fuente de ingresos es la agricultura. Enrique, la ciudad de la ciudad de Atkarakalar, la ciudad de Atkarakalar y a la ciudad de Atkarakalar. Yo espero ir con buenos días. Teşekkür ederim. Nosotros trabajos no es fácil, no es fácil. Y creo que nuestra colaboración de nuevo en la semana. Nosotros nos gustaría ver más aquí. Nosotros nos desejamos. Y otra vez, gracias por venir aquí. ¡Inşallah! 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 Después de esta singular reunión salimos del pueblo a la zona de caza ilusionados por poder contribuir a mitigar este gran problema, pero también preocupados por la gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. El tiempo empeora a pasos agigantados, y esto puede llevar al traste nuestros planes de caza. La nieve ha bloqueado nuestro camino hacia los puestos, y se hace imposible llegar hasta nuestro punto de encuentro. Nuestra intención de este primer día es batir unas 600 hectáreas, colocando los puestos a una distancia segura, para cubrir la mayor zona posible y evitar que los jabalíes no sobrepasen sin que los veamos. ¡No! 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 Así que el próximo accidente ocurrió Este es el siguiente carro que nos paramos Este es el tercer día que vamos a ir a la cama Seguimos como en la caja Y ahora estamos acostumbrados Incluso es un 4x4 pero Muy muy extremo condiciones Así que nos quedaremos Después de mucho esfuerzo por sacar los coches de la nieve Por fin nos vamos colocando en las posturas Somos 7 cazadores para cubrir una línea recta de más de 10 kilómetros Parece una misión imposible Pero los guías conocen bien el terreno Y nos colocan con pericia en las zonas con más oportunidad de paso de cochinos Y'en así Vamos ver Vamos ver Yo les voy a darles a ti. No me voy a ir. ¿Qué pasa? Todo listo, los cazadores ya esperan en sus posturas y en cualquier momento puede aparecer la sorpresa. Los cazadores ya esperan, los cazadores ya esperan, los cazadores ya esperan. Los cazadores se encuentran a unos 7 kilómetros por delante de nosotros. Reciben la orden de ponerse en marcha y empezar a batir el monte. A partir de ahora, cualquier cosa puede pasar. La suerte está echada. El equipo de batidores lo componen 14 personas y 7 bravos perros que van haciéndose camino por la nieve disparando sus escopetas con el objetivo de levantar a los cochinos de sus encames y dirigirlos hacia nuestras posturas. Con las dificultades que presenta el día de hoy, tardarán unas 3 horas hasta llegar a nosotros, sorteando las trampas que esconde la nevada de hoy. La selección de la ropa de caza para esta aventura ha sido clave para poder aguantar cómodamente las duras condiciones de caza de este día. Nieve y temperaturas por debajo de los 4 grados bajo cero. Se empiezan a escuchar las primeras voces y tiros de los batidores, que tratan de cerrar el paso y empujar a los cochinos hacia las posturas de los cazadores. La selección de la ropa de caza para la ropa de caza para la ropa de caza. La selección de la ropa de caza para la ropa de caza para la ropa de caza para la ropa de caza. La selección de la ropa de caza para la ropa de caza. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Y por lo que es BOR Unlimited! ¡Suscríbete! ¡No hay computador! ¿Se ve el cajón? ¿Se ve el cajón? ¡No hay computador! ¡No hay computador! ¿El otro ahí? ¡Sí! ¡Y por lo largo! Gracias por ver el video 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 Es hora de salir a cobrar First drive and then a boar Like this In germany we say Lebenskeiler Which means the Keiler of your life This guy is super old And we also have a saying The Keiler chooses his hunter And he chose me There were shots fired I think most of the shots Were fired by the drivers But I heard two boars are down as well And I had a wonderful Wonderful experience here in Turkey A big thank you to all the people That made this possible First of all Iberalia TV Thank you so much Manuel thank you so much For having me here To give me this opportunity To hunt in this beautiful landscape Merkel sent the rifle I'm used to the helix That's my rifle I'm super familiar with it RWS sent the bullet 300 Winchester Magnum I was able to place a great shot The boar went down right away Bullet was the evolution And finally Leica sent the scope So I had a wonderful experience And it couldn't have been better So thank you everyone And I really appreciate this The first shot I was Far behind He went faster than I thought In the untrue ¡Gracias! ¡Ah! ¡Dos machos! ¡Mirad! ¡Vamos todos! ¡No tienen que agarrar! ¡Qué duro y qué bonita es la caza en abierto y se roba en estas condiciones! Bueno, todavía... El macho que he tirado, le he pegado a los tres tíos. Este ha seguido un bicho enorme. Un macho de unos 80 kilos por lo menos. Y por la boca creo que debe tener unos tres años por ahí, no más. Espectacular. Llega la hora de comer y en una lumbre improvisada en medio del campo nos preparan los platos típicos de la zona, sobre todo cordero asado, ya que la religión musulmana prohíbe el consumo de carne de cerdo. La carne de los jabalíes cazados será transformada en pienso que darán de comer a otros animales domésticos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! Pum es la temporada rota. La temporada rota para el árbol. ¡Pum! Se llaman la pupa. ¡Pum! Perfecto. ¿Qué tipo de equipos elegimos para el Val Bora Limited? Este es mi favorito rifle para la cinta en Turquía. Tenemos la versión sintética del Helix Speedster. Tenemos un buen brazo de manejo. También tenemos un buen brazo de manejo porque tenemos muy difícil condiciones. Esta mañana tuvimos mucho nez y es muy lleno. Es muy importante tener una buena braza. Sí, también tenemos un buen brazo de manejo. También tenemos un muy rojo. Es mejor tener la sintética y no romper el árbol. Sí, no romper el árbol. ¿Qué es la óptica? Porque yo veo que hemos elegido hasta casi 15 metros. Sí. Entonces, estamos en la jugada. Normalmente usamos una pequeña magnificación. Pero aquí tenemos un muy rápido disparo. Así que tenemos disparos hasta 300 metros. Sí, es increíble. Así que hemos mostrado el Fortis de Leica. Es 2.5 x 15 x 56. Así que podemos ir hasta 15 metros de magnificación. Y luego vamos a muy largas distancias. Y esto creo que es muy bueno. Y también tenemos el rojo. Así que puedes tener un buen brazo en el snow. Oh, sí. He probado esta mañana y eso realmente ayuda mucho. Y también es mucho divertido. Sí, es mucho divertido. Cuando ves el rojo, aquí está. Pero esto es lo que pasa. Cuando estás en la jugada, normalmente usas una pequeña magnificación. Pero aquí en Turquía, en la jugada, en la jugada, tomas muy, muy largas. Eso me recuerda que usamos el Fortis de Leica para hacer un buen stando en el animal. Sí, podemos mostrarlo. Como puedes ponerlo aquí. Y lo bueno con el Estable Stick es que puedes moverlo aquí, en la jugada, pero también aquí en la parte. Así que puedes también disparar en el movimiento. Esto es una gran ventaja. Y con el Estable Stick, que tú eres muy, muy, muy rápido aquí. Y con respecto a la jugada, hemos traído el RWS, la Evolution, 300 Winchester Magnum, el Caliber. Sí, al menos. Tell me sobre el Caliber. ¿Por qué elegimos el Caliber? En mi opinión, para todos los que van a la Turquía y van a la guerra, voy a elegir al menos 300 Winchester Magnum, porque necesitas un muy, muy fuerte, un poderoso, porque... grandes animales. Ya has visto, que el Caliber y el Caliber son tan grandes. Así que necesitas muy poderosas, al menos 300 Winchester Magnum. Sí, que nos muestra la Evolution. Sí, la Evolution, es un poder de deformación, así que tienes muy, muy buena poder dentro del árbol, pero también va a través del animal, así que tienes también sangre, cuando no... no es un disparo. Así que no tenemos problemas con los wild boars, que luchan mucho con los perros, que tuvimos el problema el primer día. Sí. Y es un poder muy efectivo. Parece que el tiempo va mejorando y tendremos oportunidad de disfrutar de más días de caza, ya que la jornada de hoy ha sido especialmente dura. en el mundo. There are wild boars almost all around the world. It's probably one of the most huntable species that we have on the planet. and when we started up with the idea of creating the wild boars unlimited, the objective that we follow is to try to bring you in images how the wild boars is being hunt in different countries. This has been the first chapter that we have ever filmed. We put together a group of seven fantastic hunters and hunters and we share four days of hunt together here in Turkey. It's been just great to merge all the cultures and bring them to a new area and a new country to hunt wild boars, driven hunt in this case in an open area. following the conversation of all the hunters that came with me to this wonderful trip we share a lot of things together and this is what we try to bring you in images again. It will be the adventure. It's not just the shooting which is an important part of course of the hunt but the whole trip I want people to talk to the camera how they feel what new things they have discovered together and it is true when you visit a new country and you don't know anyone but you get together with some other hunters you look at their face and you know that you have something in common. This is what we just have experienced in this wonderful trip of the Wild Boars Unlimited and I just wanted to bring that up for all of us. It wasn't really important how many wild boars did we shoot. It was really important to live the experience and don't miss a second of it. It's been a wonderful experience and we will keep up with the Wild Boars Unlimited and we don't know where they will take the next trip. but I'm sure I will take these six hunters fantastic people with me also my crew and I hope to see you soon in the next Wild Boars Unlimited. Here's the first shot. Did you get it on camera? The first one. The second part of this emotional adventure of the Batitas Salvages in Turkey will be released by July 1 of 2020. ¡Vime! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bravo! ¡Bien, perfecto! ¡Vamos! Malgged Habermos ¡R Avenue! ¡Vamos! ¡Gracias! Muchas gracias, mi amigo. ¡Gracias! Es es más grande que yo. ¡Valmarzail! 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 ¿Qué más puedo preguntar? Muchas gracias a todos, quien ha hecho esto posible. Estoy muy feliz hoy. Gracias.